Hola, vamos a deducir la condición de equilibrio químico en termodinámica a partir de las ecuaciones de Gibbs, en concreto a partir de la ecuación de G, de la energía libre de Gibbs. Vamos a considerar un sistema abierto en el que sea posible el intercambio de materia entre ese sistema y su entorno. Bueno, vamos a considerar que el sistema está formado por una serie de componentes, por ejemplo componente 1, componente 2, componente 3, etc. Supongamos que tiene una sola fase y se encuentra en equilibrio térmico y mecánico, una misma temperatura para todo el sistema, una misma presión, y vamos a escribir primero la dependencia de la función G de Gibbs, que dependerá de la temperatura a la que se encuentra ese sistema termodinámico, de la presión, pero también dependerá del número de moles de cada uno de los componentes que componen, que forman parte de ese sistema, ya que es posible su variación. Puede, por ejemplo, el componente 1, podemos añadir una cierta cantidad de L, esa variación en el componente 1 producirá un cambio en la energía libre de Gibbs, por lo tanto debemos tener en cuenta los moles, la variación en los moles de los componentes para ver cuánto vale su cambio. La variación en G va a venir dada por la variación de G con respecto a la temperatura, manteniendo la presión y los moles de todos los componentes en general, que los llamo J, por diferencial de T, más la variación en G puede ser debida también al cambio en la presión, manteniendo la temperatura y los moles constantes, de nuevo, por diferencial de P. También podemos tener una variación en G, debido a que metamos en el sistema componente 1 o lo saquemos, manteniendo ahora la temperatura, la presión constante y los moles de todos los componentes en general J constantes distintos del 1, porque el 1 lo variamos por diferencial de N1. Así vamos escribiendo la diferencial total de la función termodinámica G. Esta parte de aquí coincide con una magnitud muy importante, que es el potencial químico, potencial químico del componente 1. Si seguimos haciendo las variaciones de los demás componentes, tendremos los potenciales químicos de todos ellos. Por tanto, esta expresión se puede escribir como, esta parte de aquí, la variación de G con T a P constante es menos la entropía. La variación de G con P a T constante es el volumen. Por tanto, nos va a quedar menos S de T más V de P más una suma, una suma a lo largo de todos los componentes del potencial químico de cada componente por la variación en los moles, por diferencial de N1 y moles. Lo estoy pintando ya afuera de lo que podemos ver. Voy a volver a dibujar aquí la expresión diferencial de G es menos S de T más V de P más sumatorio del potencial químico mu su i por diferencial de N su i a lo largo de todos los componentes. Bien, ahora si consideramos una situación en la que la temperatura y la presión se mantienen constantes, la expresión se quedará en diferencial de G igual a la suma i de mu su i diferencial de N su i. Si consideramos una reacción química, una reacción química en general, en cualquier instante de tiempo, los moles de un componente i de esa reacción, un reactivo producto, van a coincidir con los moles que metimos inicialmente, N i0, más el coeficiente estequiométrico que tenga ese componente i en la reacción, que lo llamamos N su i, por una magnitud, una constante de proporcionalidad que se conoce como grado de avance. Si en esta ecuación que nos da los moles de i en cualquier instante a lo largo del transcurso de la reacción lo derivamos, la variación de los moles de i es igual a, moles iniciales es una constante, por tanto al derivar queda cero, N su i por la variación del grado de avance, por la variación de Shin. Si ahora cogemos esta expresión y la llevamos aquí, la diferencial de N i va a ser igual a sumatorio mu su i, y la diferencial de N i la cambiamos por este valor que es N su i, N su i diferencial de si. Vale, ahora vamos a pasar el diferencial de si dividiendo al diferencial de g. Diferencial de g respecto del grado de avance, podemos establecer a temperatura y presión constante, es la sumatoria de N su i mu su i. Sabemos que la sumatoria de N su i mu su i es cero en el equilibrio, por tanto cuando alcancemos el equilibrio esto toma valor cero. Y podemos obtener una condición de equilibrio diferente a la que conocemos, es decir, sumatorio de N su i mu su i igual a cero, como variación de g respecto del grado de avance a T p constante igual a cero. Esto también se puede considerar como la condición de equilibrio químico. Vamos a intentar explicar un poco mejor esa condición que nos dice. Esa condición, es decir, es equivalente, el sumatorio de N su i mu su i igual a cero, es equivalente a que la variación de la energía libre de Gibbs con respecto al grado de avance a T p constante sea igual a cero. Si representamos gráficamente para una reacción química cómo varía la energía libre de Gibbs frente al grado de avance, vamos a encontrarnos con una curva que presenta un mínimo. Y esta derivada precisamente da ese mínimo. Como sabemos de matemáticas, cuando derivamos una función respecto de una variable e igualamos a cero, estamos buscando sus máximos o mínimos. En este caso la función presenta un mínimo. Y en ese mínimo vamos a obtener un grado de avance muy particular, que se conoce como grado de avance de equilibrio. El grado de avance de equilibrio. Es decir, la reacción transcurre hasta alcanzar el mínimo de g en cuyo momento se para y alcanza el equilibrio. Si por ejemplo tenemos una composición de reactivos y productos situada en este punto, la reacción evoluciona disminuyendo la energía libre de Gibbs porque sabemos que la espontaneidad viene dada por la variación en g menor que cero. Por tanto, g disminuye hasta llegar al mínimo. El momento en el cual, una vez alcanzado ese mínimo, la g ya no va a bajar más y obtenemos el equilibrio. Si partimos de una composición que esté situada en este punto, es decir, muchos productos y pocos reactivos, la reacción evolucionará de esta forma, disminuyendo su energía hasta volver otra vez a ese mínimo en cuyo momento alcanza el equilibrio. Por tanto, esto lo podemos considerar también como condición de equilibrio químico igual que esto. Esta expresión es la que se suele utilizar para obtener a partir de ella la constante de equilibrio químico, la Kp0, y a partir de la Kp0, mediante un problema de equilibrio químico, obtenemos el grado de avance de equilibrio. Sin embargo, si tenemos para un sistema reactivo la variación como varía la g frente al grado de avance, la búsqueda de ese mínimo nos daría el mismo resultado.